Hay potas de perlona, morenita encantadora Con la gente con la hora, ya yo hechado y paja y té Los reyes blanca tu ente, de mi hija malichosa Con tu otro fiel amante, un beseré, escoriaré Un brazo y seré con él, tu desprecio de quisera Si hay miedo que la espera, hay mojado y serajú Apenas llegando, el olvido depreciado En mi vida de soldado, lleno un pan de lleno En mi vida de soldado, lleno un pan de lleno ¡Gracias! En mi vida de soldado, lleno un pan de lleno ¡Suscríbete! 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 ¡Quebrantores!